¡Perfecto! Pues vamos allá. Hola y bienvenidos fans de LigaGames. Estamos aquí para terminar Doom Eternal. Un momento. ¡Hostia, espérate! Un segundo. El Yeti está bien puesto. Hola, 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 hola. Está un poco bajo, creo yo. Un momento. Ya está. Perdón, me estaba mareando. Hola, 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 hola. Está un poco bajo. 75. 75. Hola, 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 hola. Ahora, el Yeti está perfecto a 75 de entrada. Vale. Pues ya está, directamente. Bueno, lo primero. Ahí había un puntito rojo que le he disparado y se ha abierto esto. Así que, guay. Un momento voy a bajar el volumen. Si no, me voy a morir. ¡Uy! Espera, no se está oyendo nada. Vale, vale, vale. Menos mal. ¿Qué me he dado cuenta? Dios, no puede ser más incómodo. Joder. Hay que darle justo. Traje totalmente mejorado. Ah, un secreto de estos. Un truco. Vale. Pues nada, vamos a acabar. En teoría, acabarlo. No sé si lo acabaré. No sé si me dará para acabarlo, pero en teoría es acabarlo. Bueno, tampoco quedaba mucho. Queda una misión, en teoría, entonces la intentaré hacer en una sola sesión y si no, pues en dos. Pero bueno, esta tarde no tiene nada más que hacer, así que a lo mejor si me da por jugar y jugar y jugar, llegamos hasta el final y lo matamos. Queda un nivel, ¿no? Como concepto queda una misión, que es la misión final. Dios. La energía argent está hecha de las almas de las víctimas del infierno. Ah, ¿en serio? Y es aquí donde se obtiene. Eso es nuevo. Necragón. Ciudad de los condenados. Como mola esto, ¿no? El señor ese. ¿Le puedo disparar? ¡Qué guay! Ah, con la V tengo... Ah, es verdad, tengo la espada. En caso de que las cosas se pongan muy feas, tenemos la espada. Espera. De hecho, mira. ¡Ay, no! Ahora no la tengo cargada, fíjate. Pensaba que empezaba con ella automáticamente, pero no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! A ver, que la estoy cagando. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Me ha quedado uno, me ha quedado uno al final. Entonces, me lo dejé, creo que ya me lo dejé. O sea, que... Hombre, uno de estos. ¿Esto lo sigo haciendo? Sí. El que consiguiera este. ¡Oh! ¡Oh! A tu casa. Vale. Bueno, no ha ido todo lo bien que podría haber ido. Por motivos evidentes. ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! Vale. ¡Hala! ¡Hala! ¿Quién me está? Vale. Esa es nueva. ¿Cuáles son mis desafíos de hoy? Mata a ocho demonios con trampas aplastadoras. Mata a dos demonios con el crisol. Le hice una ejecución. Lado izquierdo contra un cazador infernal. Ah, vale. Un cazador, un... Uno de los gandotes. Vale. ¡Lore! Eh... Me va a la parada. La ciudad, él no me la hacía. Da igual. Hay objeto recogido en el crisol del mundo. Aparece en automapa. No veo. Bueno, no aquí. Al menos. Eso es un multiplicador de daño por cuatro. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué pasa contigo, amigo? Hostia, ya lo siento, ¿eh? ¡Oh! Se me acabó. Bueno, me ha durado justo para lo que quería. ¡Oh! Vale. Perfecto. ¡Hostia! Elri... ¿Cómo? ¿Eh? Eric Rodkiller. Bienvenido. Muchas gracias por seguirnos. Bienvenido. Hola. Te doy la... A ver. Te doy un saludo a Levia Games. Gracias por seguirnos. Y por favor, disfruta del directo. Aquí llegan los humanos desde la tierra. A la espera de ser procesados. ¿En serio hay un rollo... post apocalíptico pero religioso en todo esto? Aquí había un... Esto está cerrado. ¿Cómo se abre eso? ¡Ah! ¡Ah! Seguro que me puedo agarrar. Seguro que me puedo agarrar, sí. A ver. Es que me quedo sin... En teoría... Desde aquí... ¡Ah! No, hay un muro invisible ahí. Decreta tal juego de matar demonios. ¡Ah! ¡Ah! Ahí hay un murillo. Ahí hay un murillo. De matar demonios y poco más. No, no hay que darle mucha más vuelta. Alguien intenta hacernos creer que hay una historia pero es mentira. No, no la hay. No, no hay que darle mucha más. No hay que darle mucha más. La vida y el secreto. ¡Oh! ¡Qué guay! ¿De verdad que estos muñequitos no están de verdad en el mundo? ¡Ah! Aquí va a empezar a venir gente ¿Cómo te empujo A la trampa de pinchos esta? ¿Puedo? ¿Qué malo estoy haciendo? ¡Oh! Me morí No llego Ah, vale ¿Esto ha hecho algo? Ah, vale Qué puzzle más innecesario, ¿verdad? ¡Oh! Vale De nuevo Qué puzzle más innecesario, ¿verdad? Gente quemadita Ah, vale La gun maker necesita la tierra y sus almas Su mundo Gracias a los sacrificios, su pueblo se recupera y puede sobrevivir Al salvar tu mundo Pones el suyo en peligro Pero ella para que necesita el infierno Si con las almas de la gente le va bien Más allá se encuentra Caldas El juez ciego Él decide quién está preparado para la extracción de la luz No me digan, vamos a matarlo El resto se los abandona en las cien Como cuando Karate os elimina a Dios tras Dios Independientemente de su función Yo estoy a los ojos de Calibas, ¿ves? Ya, ya empezamos Calibas es un cerebro gigante Pero no es ciego Como tiene ojos ¿Me va a juzgar? Hola Calibas No me ha salido ¿Ahora? No, no sale, da igual Debe sacar eso el ojo Si que es, ¿no? ¿O no? No parece que le esté haciendo mucho Seguro Ah, pues sí ¡Ah! Que se hunde esto Claro que se hunden todas Para que no abuses Ey, esto te quema Sí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Uy Ah, he gastado la vida Vale Tiene que ejecutarlo Ah, pues sí Joder Estaba sin vida Pero bueno Ha habido un punto de control, ¿no? Cuando le he roto el último ojo Entiendo que sí Ya está Qué bicho más triste La verdad ¿Qué me quedan de estas? No me tienen que dar muchas cosas De pretor, ¿eh? Bueno, siempre está bien Vale, así voy con esto cargado Oh, espera Necesito trampa de pinchos ¿Cómo la activo? Se activa sola Ah, ahí está Hay que dispararle Me quedas tú Ven Me cago en lo sabía Me lo he cargado yo Ah, ese es un punto de dominio Mierda Necesito un demonio random Dita sea Necesito un demonio aleatorio Aquí ya no puede venir nadie ¿Verdad? Dime que hay más trampas de pinchos A lo largo del juego Esta es la única Me cachis En fin Ojo, ¿eh? Con eso A ver Esto está cerrado Tiene que haber algo Ah, por abajo Puede ser Aquí está el combate Y aquí está Esto ¡Uy, qué chulo! El gladiador Era esta la puerta, ¿no? Sí Vale ¿Y aquí quién va a haber? Va a haber mucha gente En poco espacio, ¿verdad? Ah, vale Solo era un pavo de esos Esto parece un pasaje del terror Este pasillito ¿Por dónde he venido yo? Ah, por allí Ah ¿Hay alguna forma de subir? Que yo desconozca Porque esto está cerrado Ah, vale Se abría con mi simple presencia Ah Ah ¿Esto cuenta como trama para pinchos? No creo Porque ahí está Aquí no les puedo atraer Hablando Bueno, pero Pero Ah, no Ya no puedo volver atrás Voy a decir Ese demonio es rápido Ah Vale Ahí está Oh ¡Qué cabrón! No Y mira que se ponen todos por el medio Que puede simplemente spamear La trampa de pinchos Ah Vale, aquí Ven aquí Ven aquí ¡Jolín! ¿Cómo puede ser que haya perdido literalmente la misma vida que ganaba? No 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 Bajo, 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 bajo Vale, espera Ahí, eso quería Y tú, ¿me ha quedado muerto tú? Oh, espero que sea un invocador No, queríais Es que el hecho de que sea un arma más Y que no sea como la V de la espada Hace que no esté pendiente Y que si simplemente se me pone delante la utilice Joder, ¿cuántas balas de esas voy a gastar? Tontamente Bueno, una vidita Vale Bastante mal Espera, me he cambiado el... Chupo cámara que se hubiera ahí ¿Eso verde es para empujarlo o algo? Mola que le den Este sentido al infierno, ¿no? El hecho de que la energía que sacan del sufrimiento y tal A ver, yo no diría sufrimiento Podrían haber metido el rollo Más, el rollo realista de que El infierno debe de ser como era, exotérmico al final Uy, espera, que hay un... A ver, ¿dónde está esto? Ahí está Me muero Eso poco a poco lo vamos haciendo, ¿eh? Necesito una ejecución Ahí Al, bien ¿Qué pasa? ¿Estás atrapado aquí arriba? Uh, vale Bueno Me sabe mal por él Pero si se queda bugueado yo no puedo hacer nada Eh, hay un camino Ahí lo he visto Uh, qué chulo este Joder, un montón de fichas de dominio de estas De hecho, debido a eso No podemos ir empezando No podemos empezar a... Mira, esta la voy a hacer Después de una especie de caro totalmente cargadas Pero aquí tiene el plan de decir un aumento de daño Bueno, vale Si algún día se da el caso Y esto... Esto es que me da igual Esto es que estoy en ello No quiero gastarlo en eso Eh, mira Pues voy a hacer los micromisiles Pues si algún día me da Que no creo Ay, espera Estoy tonto Si es lo que quería Ah, no, pero Tendría que haber mejorado este En vez de los micromisiles Bueno, ya está De hecho no Lo voy a guardar para la balista Esa, aunque Al final el otro Tardaba demasiado tiempo en cargarse Si da igual Ya es Ya es por el... Ya es por vicio Eh A ver Por ahí Ah, se está cerrado Ah, ya lo que me estoy perdiendo Ya Ahí no llego Ah, y ahí tampoco Ah, vale No, espera No, espera Eso no lleva a ningún lado Ah, pero esto sí Un poco rarito esta Entrada Vale Hay que mover las cadenas ¿Y esto qué? Ah, por ahí Ah Joder A ver A ver Por favor Puedo hacer esto Cuando hay una persona Pero si sois 12 Si el problema eres Tu araña Bueno Serpiente Ya me entendéis Joder Venga ya No Un poco No 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 Sampico No Ah No Pues si no lo he dicho nunca, esos me dan mucho asco. ¡Oh! Fíjate, ahí abajito hay un regalo. ¿Cómo se entrará? ¡Míralo! ¡Sal de ahí! ¡Ajá! Modo hambre. Los demonios no sueltan nada. ¡Qué guay! Si eres un hardcore gamer. Mira, tenemos una espada. Esto no sé cómo hacer para que no me dé. Esto sigue cerrado. No me quiero ir sin coger esto. ¿Y si vuelvo? Es aquí, ¿no? ¡Ah! Ahora sí que se ha abierto. Se abre un poco cuando quiere. Ahí está. Vale. Solo eran esos. Bien. Me parece suficiente. Dios, araña. ¡Uh! Que hacen más daño ahora, ¿verdad? Tengo que cargar esto a tope. No. ¡Oh! ¡No! ¡Espera! Nada te impide equivocarte y matar a un demonio con la espada. Un demonio de mierda de estos de poca vida. Nada te lo impide. Así que lo conseguiré. ¡Madre del amor hermoso! ¡Oh! ¡Oh! Vale, ahora sí que es un buen momento para hacer esto. ¡Ay! ¡Me lo he cargado! No tendría que haberlo matado. Bueno, me queda uno. A ver que no quede nadie molestando. Quedas tú. ¿Ves? Queda alguien molestando. Hoy no. Sin munición. ¿Ya no está el otro? Era justo lo que quería. ¡Ah! Venga. Solo queda esto. Me queda la motosierra. Ahora sí. ¿Esto no daba vida? Bueno, muy poquito. Ahí está. ¿Cuál era la...? Espera. Eh... Lado izquierdo contra un cazón infernal. Entonces supongo que será pegarle desde la izquierda. No lo sabía. ¡Qué mal! Es que claro, si los normies ahora son los... Los zampaburras. Me refiero a los enemigos genéricos. Son estos que, quieras que no, hacen un poquito de daño. Vete a casa, hombre. Me das mucha pereza. Si me pongo a jugar el francotirador, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Que suben. ¡Suscríbete! ¡Oh! Vale Aquí hay viados, es verdad Es como, literalmente es como el boss final De aquella otra sesión Bueno Joder He cogido la vida, ahora sí Bueno, así no me gustaría gastarla Es que me venía tú los misiles Vale, quedas tú ¿Por qué se acerquen? ¿Qué quieres que haga? Joder Claro, es que me dirás Joder Joder Tengo que ser un poquito de armadura, tú Ay, esto es lava ¡Ay, pues son pinchos! Tendría que quemarlo primero antes de hacer esto Daño crítico Espera, el lado izquierdo, el lado izquierdo, el lado izquierdo, el lado izquierdo Me cago en la leche Cuando el espíritu de la persona se ha rendido y ha recibido suficiente dolor Una vez abandonada toda esperanza La llevan a la cámara de extracción de almas Ah, espera Esto será rompiendo algo, ¿verdad? Oh, esta es Olivia Pierce ¿En serio? Parece, ¿no? Parece Olivia Pierce La del 1, ¿no? Vale, pues esto va aquí Ahí no llego Entiendo que hay que hacer que la estatua caiga Ah, ¿quién lia aquí a la derecha? Ah, sí ¡Vamos! 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 Sí, sí que es Olivia, sí ¿Ladraban por qué? Si ya no hizo nada Ah, oh Ahí sí que hay como parones Ah, me he quedado eso, tío Bueno No, espera, espera Lo omito o me da igual Vale Vale Matamos de un enemigo con un petado sangriento 5 veces Le hice una ejecución por la espalda con un tirano Joder Lado izquierdo con un arquivile Es que esas cosas no, tengo ni idea Madre mía Qué de cosas La cámara de extracción de almas está en la ciudadela Debemos llevar a la cospita ¿Qué debemos? Si no estás en ningún lado, tú Si no estás en ningún lado, ¿qué debemos? Ahora hablamos en plural Ah Ah, es que yo hay un enemigo No me vale Ya no está Ah Ahí no llego Serio, me quedé mal Uh Podría haber llegado, ¿sabes cómo? Eh Con el Con la recarga del dash Cuando mato enemigos Podría haber llegado hasta allá Ay, casi no Ay, ay, ay Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Ja, ja, ja Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Ay, es como dificilísimo ¿Cuál es? ¿Es esta o es la otra? Debe ser esta Es que no tengo tanto control en el aire Esto nos voy a tirar o algo Joder Ahora Vale Vale Me veo que esto van a ser un montón de Tiranos y de Y de cacodemonios Son dos tiranos Claro, es que desde aquí voy a morir Joder Joder Nada, ya da igual Ni le voy a disparar A uno Me lo puedo cargar Eh Con la motosierra Tampoco había venido Suficientemente cerca Cosa que Maritrini ¿Ande dejaste el peine? No entiendo la gracia No entiendo Lo siento Ay, en serio me he quedado sin Espera, no se lo veo rápido Es un vídeo Pues no No lo he visto No he tenido el gusto Ay, que es un Me he cargado un revenant sin fijarme en él Pobrecico Vale, nada por aquí No puede ser ¿Está el último cristal? Toma Bien Mejor a lo mejor Tope Dame un logro Es un vídeo muy tonto Es un calvo que se está arreglando Y de repente grida eso Es porque me Lo dices porque me he cortado el pelo ¡Wow! No Me dejé una mejora de super arma Tengo que ir a por ella ¡Ah! Buah, Josema Mañana haces 24 años No No, 25 No, 24 24 24 24 24 ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! ¿Qué dices? Hola Ahí va ¿A qué ha sido el juego? ¿A qué ha sido el Doom Eternal? Bueno Vale Me encargo de ello A mí se me ve, ¿no? Sí Ya está A ver Eh, Doom Eternal Me encargo de un madre Aquí tranquilo Bueno, ¿a dónde ibas? Tú me sueltas eso Curiosamente es que 24 No, no es O sea, es bastante joven Para los círculos En los que me muevo yo Por ejemplo Vale Se me ha desconectado Un USB Un disco duro Seguramente No, esta es una escena De mi cara Ahorita es una de esas Con algo de fondo Me da tanta pereza Cambiar de Josema, yo ya Para el rol Todo lo que tú quieras Para videojuegos Me da igual Eh Bueno Es el último espacio He guardado Que será aquí, ¿no? En el mismo puente Ah, no Ah, mira ¡Ah! He pillado todos los trajes Depretor Soy un genio Qué guay Pues mira El traje a tope Eh, vale Que me he dejado en todo Vale Una ficha de super arma A ver si no crasee ahora Vale Además Para los 12 segundos Que me ha costado Cambiar No me hace la pena A que se ve bonito A que se ve bonito Josema A que se ve guay Jugando a Con ray tracing A 60 fps Puros Grabando Y streameando A la vez A que mola A que se ve guay Ahí estabas Ahí estabas Uh Ah, eso no lo aguantas Pues yo era Hora Hala Vale Esto Que no lo había cogido Oye Tu pueblo es entregado A la agonía Y sus almas Se preparan Para el mundo De la gunmaker Te aseguro que Podría haber sentado Con Otro líder Esa es la energía Arjen Entonces ¿Esto es velocidad? A ver si sale alguien A quien merezca la pena Cargarme con un Con un motosierrazo Tú me vales Ah, no Este no puedo Precisamente ese no puedo Y a ti puedo Vaya Oh Oh Ah Toma No Toma Hoy uno de estos Me lo puedo cargar a ese Con la Con la espada No, ¿verdad? Dime que puedo Dime que puedo No te escondas Dime que puedo Acepta tu destino No puedo Me cago en la madre Que me parió Esto no vale Que mierda Que mierda Que solo valga este Joder Joder Que dices Podría haberlo ejecutado Tu pueblo es entregado A la agonía Ay, no he cogido aquello, ¿verdad? No, si que lo cogí ¿Fusiles de quién? Efectivamente Puyetazo no hace nada Mira, ven aquí Ay, tú no valías ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Madre mía Cómo lo he hecho ahí, ¿eh? Vale, ya ha venido Espera, que viene a serpiente Aún Vale, ya está Ya puedo cargarme ¿Presa? Vale Joder, acá vienen los grandes Ay, que no puedo subir ahí Madre mía Vamos, hermoso Uff Bueno Vamos entre aquí Esos ya no cuentan Por lo que entiendo Me quito Ay, no, 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 no Vale Lo primero Lo primero es lo primero Dios Sí, vale Ok Me da No sabía lo que me atenía Bla, 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 bla Mmm Ajá Un buen momento para usar la espada Perfecto 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 Oh No ¿Qué dices? No, 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 no No puedo cargar punto de control Matadme Te reto a que me mates Dime que el punto de control es arriba y no abajo Por favor Uff, menos mal De hecho No, no me ha contado esto Ah, no, esto sí No hemos hecho nada de esto No me ha hecho nada de esto No estoy a mí nada Vale Ahora Modo fiesta Esto es que hace que salga confeti en vez de sangre cuando matas a la gente Puede ser El sufrimiento de la tierra La matanza Todo Para Esto Una vez extraída el alma El cascadón vacío del cuerpo humano Se va transformando en los demonios con los que luchas ¿En serio? El espíritu extraído alimenta su mundo Es la esencia Tenciana Qué guay Me mola el concepto porque no es una cosa tan rara, tan marciana que nunca haya pensado En plan, cómo funcionaría el infierno Eso lo sigo intentando Pero cuesta mucho Por motivos evidentes Oye, basta ya, eh Mucha gente Me agobio Como que no me queda Ah, vale Porque hay uno ahí abajo Bien Bien ¿Qué me está haciendo eso? Ah, tú Uh, qué bien ha salido eso No ha llegado el revenant Ah, sí que ha llegado eso Hijo de puta No Ahí, por favor Parece un marciano este No, corre Está claro que no puedo tener cosas bonitas ¡Qué nombre, no! Ven aquí Ven aquí Vaya, tú tampoco cuentas, ¿no? Todo lo que sea un boss no cuenta Porque si no, me imagino que en la segunda run Le podrías chulear Y eso no mola Ay, qué tonto Tenía que haberlo dejado vivo Porque entonces ya hubiese contado Como que estaba invocado Y no me hubiese molestado A ver, ¿tú qué quieres ahora? Pesado ¿Qué? ¿Qué? Ahí voy Bueno Bueno Que hambre Ah, míralo Ah, no teníamos un superdemonio de estos Ay, no Vale Vale, vale, vale Bueno, tanquear un poquito Tampoco Me dejó algo Una vida La vida mola, te salvan la vida Iba a decir la situación Iba a decir algo más inteligente que lo que he dicho Eso seguro Hombre, por muy demonio que seas Hay pérdidas de energía siempre Y desataron el verdadero poder de la esencia Combinaron la energía centinela con la energía del infierno Para crear el Argent Con él lograron maravillas Salvaron mundos y curaron a los enfermos Y dieron un poder infinito Y dieron un poder infinito a quienes serán dignos de él Te dan más fichas de... Ah, te dan más de las necesarias Te dan más de las necesarias Y con esto a lo mejor un poco igual Te dan más de las necesarias Bueno Esta instalación se construyó en secreto En secreto En el puto infierno Los centinelas nunca subieron de ella La hicieron esclavos Pues un maker no puede poner el pie en el infierno Ni un demonio en Urtac Allende de Mur Sirvió a los fines de los makers Vale Uy, este no me suena Ah, el invocador, ¿verdad? Esta maquinaria no se creó a espaldas del infierno Hicieron un pacto con el señor oscuro Habrá un día de más puntos para que los devorara el infierno Los makers podían absorber la energía de los condenados Es una unión mía Ah Que debe terminar Pero es que gracia tiene esto Si hay más Hay demonios aquí Ah, sí Están pegándose entre ellos Espera, 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 espera Lo primero es lo primero Ah Pegaos entre vosotros ¿Qué pasa? Ah, qué tonto este aquí No me lo puedo creer Madre de Dios No, 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 no Vale, entiendo el problema Ah, me he matado Empiezo a ver el problema de esto Pueden volar tanto, de verdad Claro, pero ahí es donde está el verdoso Ya no está Entonces hay que ir Hacia arriba Oh, este es aquí Disculpame, no estoy interesado Vale, o sea, hay que ir rollo Por ahí no llego O sea, no puedo subir sin más No, pero eso no es nada Eso es otro camino y ya está El problema es Ay, me quiero No, no hay que darle al dash Si das al dash no llevas Ah, que le puedo agarrar a esto Bueno, sabía Nunca hasta ahora Te habías podido agarrar a ese sitio Esa es un sitio de un color Que no fuera el blanco Vaya Oh, oh Ah, está cerrado No, me gustas No, me gustas No, me gustas Bien Bueno, ahí os quedáis Yo llego y pego Yo no espero a... Ve a la torre de transmisión Si no destruyes La energía sin refinarte Catapulta Oh Dos titanes esclavizados Sostienen la torre En alto Rompe las cadenas Y haz que caiga El pozo inferior Cero motivos Por el cual esto Tiene que ser así Veintiún mil maneras Más óptimas De sostener un cacharro Que con dos titanes esclavizados Literalmente No hay ningún motivo ¿Desde dónde había que matar a este señor? Por la espalda Fácil Bueno, estoy muerto Vale O sea que no contaría Está cerrado No Momento Lo primero es lo primero Ha! 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 ¡No, menos! Por suerte dispararse yo con esto es súper óptimo ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Me han faltado solo matar dos demonios de una? No hay ningún demonio por aquí, seguro ¡Oh, espera! Había una cosa más importante primero ¡Está cerrado! ¡Mmm, sigue cerrado! Y él desaparece Deja de caerte ya, por favor Aquí sigue apagado ¿Sigue cerrado? Sí No hay nada ahí que pueda romper, ni nada de esto Es que esto parece que será el final ya ¿No? Seguro que no se puede Ah, no, si es que no es aquí Ahora se podrá ¿No? No hay ninguna puerta, ni nada Falta algo ¿El qué? Que no me quiero dejar eso Que lo estoy viendo Si claramente lo estoy viendo Ah, vale Por aquí Ahora de pronto Modo de tambaleo instantáneo Si no es por nada Es ya por gula Bueno Desafíos pocos Y me dejo un secreto Urdag Mundo natal de la Khan Maker Me da 5 drones maker Con tiro de precisión a la cabeza Me da 12 demonios Tornos en el aire Un juguete coleccionable Joder, chaval No había acabado esto, ¿no? Es increíble ¿Verdad? Deprisa La Khan Maker está cerca Hay que detenerla Antes de que complete el ritual Y se haga con el control Del icono del pecado Guay De pronto Sonic Aquí no debería haber Oh No debería haber demonios, ¿no? Este lugar está bien Es bonito ¿No? No, ¿verdad? Yo por si acaso miro Ah Me podía agarrar ahí No lo había visto, yo que sé Dios Dios Que me he pasado Bueno, me los ha guardado Mierda Ah Vale, no Todo eso de atrás Eso es adelante Vale, basta con mirar el sitio Que sitio más extravagante Y Tedrico Y Tedrico Quiero subir Ah Vale Ah Vale Ya te he pillado Ya te he pillado Ya te he pillado Te he pillado Uff Uh Vale Y toda esta paja ¿Para qué? Si hay genera Serafín ¿Cuántos drones tenía que...? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡No puedes detener la procesión! Ah, ese es el icono del pecado, ¿no? He visto el vídeo del bicho gigante ¡Posé, no podremos controlarlo! ¡No! Pero... A ver Para despertarle con el pecado había que reventarle el corazón No entiendo que... Había que controlarlo Mola porque el icono del pecado en el Doom 2 creo que era Era dos o uno o algo así Era literalmente una cabeza gigantesca Lo que tenías que disparar en la cabeza Y aquí han hecho esa representación, ¿no? Para que sea el mismo boss, pero no ¡Para nada, un puto huevo el bicho ese! ¡No, finjas que te importa carter de un tercer piso! Bueno, no te importa Punto débil Ironmiker Me ha dado pesado el ataque a distancia En el que haya blindajes en todo el cuerno Cabece ese punto débil Dispara allá pero no tiene montaña adicional ¡Me sueltan de todo, tú! Me he cargado Sí, me he cargado su armadura ¿Qué dices? Algo más Ah, sí, el combate Ah No ¿Por qué pillo la gárgola? Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El icono del pecado ya no está bajo el control de la carpenter. Cuanto más tiempo esté en la tierra, más crecerá. Podemos usar un portal para seguirlo. Debemos reactivarlo y regresar a la tierra. Pero que tú no estás conmigo, ¿qué me estás contando? Si conmigo está Vega. De hecho, ¿cómo te estás comunicando conmigo? Uh, juguetitos. Hay que estar atento. Hostia, un fancopo del demonio del pecado este. Tiene que ser una fantasía. Espera, que esto lo he visto. Vale. Eso no cuenta como matar en el aire. Fracaso. Yo quiero el juguete. No, no, no. Oh. 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 que me hace un montón la pena hacerles esto claro, pero ah, vale a ver perfecto ah, vale, no es de aquí vale arriba como no vale, porque te llegas el el arte, o sea, el dibujo y el y la música que la acompaña ajá oh, espera tú sabrás, esto lo voy a acabar consiguiendo, el que me cueste la vida oh, espera, que hay un hay una plasta de estas me he encontrado fácil que donde está el lore oh, Dios oh, Dios ah, Dios ah, Dios ah, Dios ah, Dios ¿Dónde está el lore? Ah, ahí arriba ¿No? Sí Casi Perdón si no hablo mucho Como siempre digo Pero tengo muchas cosas que comentar Vale A tu casa Unas balitas Y nos vamos Ah, nada por allí Vale Uf, qué daño Bien Ahí está No, yo quiero un ícono del pecado Un plato grande Como un Funko Ball de estos Que son gigantescos Uf, qué daño Uf, qué daño Ay, no Qué perezote Ok ¿Qué? Necesito balas de algún tipo Tiene que haber un random, ¿verdad? Sí, sí creo El peor bicho del mundo, ¿eh? ¿Qué me ha matado? ¿Quién me ha matado? Ah, has sido tú ¿Qué has atrevido? ¡Ay, Dios mío! ¿Queda algo? Oh, sí, sí queda Probablemente ahí ¡Ahora, inserta a Vega para activar el portal! Vega se apaña ¡Joder, qué bien que el USB engancha! Ah, Vega siempre fue un señor poderoso ¿Qué es lo que me ha matado en el teletransportador? Hay que reactivar el portal Del icono del pecado Se haga más poderoso Cuanto más esté en la tierra ¿Qué es lo que eres? Que me ha quedado plano, tú Que sí, que sí ¡Ay, por favor! Si no se acercan más No puedo ¿Cómo te mató a este caco demonio, hermano? ¿Cómo de mal lo hiciste? ¿Para qué te matara este bicho? No, no quería hacer eso Bueno, vale Ya está hecho ¿Pero hay algo de verdad aquí grande? ¿O solo son bichos de mi obra? Ah, esta es tú Ah, ¿cómo que no me han ido? Oh, perfecto Por favor Joder No, no Me tiene una calavera Ah, y gasté mi vida en el otro sitio Oh, como me pican los mosquitos No, no No ¡Uhhh! ¡Uhhh, gracias! ¡Ah! ¡Pero venga ya! ¡Pero venga ya! ¡Que dices! ¡Lo sabia! ¡Mira que lo dije eh! ¡Que podía pasar! ¡Vale! ¡Ya esta! ¿Nada mas aquí? Bueno, la granada de vuelta Ángeles, Mikey, ¿eso es un enemigo nuevo? ¡Ah! ¡Que guay! ¡El drone! Porque aún no lo hemos visto ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡No! ¿Por ahí? Pues esto es solo de paso ¡No! ¡O si! ¿Dónde me marca? ¡Ah! 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 Me queda uno! ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¡Ah! Bueno, no puedo destruir a aquella gente Ahora lo puedo intentar ¿Cómo? Pero Hoy no A ver, a ver, a ver, a ver Pensemos, pensemos, pensemos Ah, que mal Pensemos Dame esta cosa tan inútil Que no vale para nada No sé por qué te dan tantas monedas de pretor Si hubiera una mejora final Que fuera, vale, si las tienes todas Mira, te damos Superpoderes Tienes el puño sangriento todo el rato Uf, como pica tú Tengo todos los códigos o algo, me ha dado un logro No sé cuál, pero no lo veo Sí, mira, ves, códigos de Códigos de trucos Qué guay Y ahora Por ahí debe ser Bien, se ha abierto eso Eso Ah, no, vale, vale Ahora puedo ir hacia allá ¿Verdad? Sí Ah, qué susto La campmaker necesita que los demonios consuman la tierra Para salvar su mundo Cada vez me parece que el plan este Tiene menos sentido Menos sentido No intenté justificármelo Vale, vale, a ver quién hay Vale Estáis locos Me refiero Y qué hago si no me queda munición Pero, pero, o sea Te he dado cuenta de esta burra ¿Verdad, amigo? Bueno, vale Pues paso No lo puedo hacer Una pena Pero es que no puedo Cabrón Oh Oh ¡Au! ¡Ay! No le dan la cabeza A lo mejor sí, pero eso no cuenta como cabeza No sé si le das con este arma Dios, es que fuera Oh, sí que cuenta, sí Bueno, ya está No, mira, es que este cuesta 3 también Madre mía Ni lo he pensado De hecho, me ha parecido tan ilógico O sea, eso me ha dado menos Que si le hubiese disparado a la cabeza ¡Ah! Uy, ahí cayó otro No era eso lo que quería hacer Me muero Ah, ja, ja, ja Oh, qué mal Joder Pero qué dice Si ahí te he dado Ahí le he dado Cuéntame lo que te dé la gana Cuéntame lo que le dé la gana Permiso Y ahora me estoy Bueno, está yendo un poco mejor No quería eso No me quiero equivocar, le quiero dar a este Gracias ¡Va! 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 Madre de amor el monstruo ¡Va! 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 Voy a volver a intentar aquello Pero no Me da mucha pereza Son un bicho de estos grandes En 20 segundos Con un pin Ahora los demonios pueden cruzar libremente el vacío Estoy yendo bien Ah, sí Condenado a su pueblo y a este lugar sagrado para toda la eternidad ¿A mí qué me cuentas? Pero traer al icono aquí fue una temeridad La arrogancia de la campmaker ha destruido el paraíso ¡Ay! No me ha agarrado Tenía la cabeza en otro sitio Estoy imbécil ¿Por qué he disparado así de mal? ¿Por qué he hecho eso? Ahí ¡Va! 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 Tercer Circurillo Vale, supongo que ahora ya es Ir al boss final, ¿no? No me queda mucho Se ve guapo Pero si no quedaba ya nada de la tierra Joder Estaba consumida como al 60% Hola ¿Cómo se pilla aquello? Oh, hay un pink invisible Oh, espectro Como este juego se fuerza a llamarlo cuando no es así Estoy aquí Estoy a girar para allá Estoy a girar para allá Vale Operad Oh, 47% La mejor Letra Aigo oblique La más La más ummy Esar Vale, ya está Venga, relajado Vamos a terminar Con jodas Vaya Pero Dime que hay que despertar a este bicho o algo Y que no es solamente un modelo Llego ¿Y todo esto para qué? Para que veas al monstruo este y ya está Porque otra cosa Bueno, vale La Gunmaker está cerca No puede dejar que salgas de aquí con vida Cuando lleva el orbe dentro del pecho es invulnerable Y si se le extraen Cargarán sus defensas Hemos sobrevivido milenios Hemos sacrificado a otros en aras de la prosperidad Para que a cambio Se redimiera ¿Quién eres tú? Un humano Simple mortal Para desviar Nuestras tradiciones Es un ángel Es para el Gunmaker Para desviar Tener un plan de su escudo Y rellenar el indicador de puñetoso sangriento Mientras es vulnerable Te hice el gancho del camisero Para acercarte Y luego el lanzamiento Para atacar Pregunta ¿Cualquier arma la hace vulnerable? ¿O se está en concreto? Ah, vale Cualquiera Pues no sé Me he caído ¿O se está en concreto? Ese tiene muchas vidas Eso sí Ah, se cura Joder Es una verdadera forma En realidad Está súper destrozado Qué guay Vale Joder Cómo se cura, tío Me voy a morir Joder Es que no veo dónde estoy Joder Joder Esto podría valer Joder Joder Yo Venga, va O sea, ahora literalmente todo te hace daño en el suelo Joder ¿Ya está? ¿Sí o qué? Hostia, se me ha movido la cámara y se me está viendo el peluco Si al final eres un bicho por lo demás Está ardiendo el ganador, eh Vamos a hacer un poquito de aire Hombre, ¿en serio no la vas a ejecutar? ¿Eso es el icono? Me rompe el cuello En cierto momento este juego dejó de parecer demonios y parecían aliens Es un poco lo que es en realidad Perfecto Pecado final Caminar entre nosotros y purgarán su fuerza en el mal de esta tierra ¡Ay, Dios! Hay que hacer algo para que... Bueno, por culo No me fastidies Me quedan dos ¿Puedo pasar de esta gente? No, ¿verdad? O sí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Güey No, 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 no No, no, no ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Ay, perdón! ¡Joder, es que hay demasiada gente! Cualquier golpe me mata. ¡Vaya! Bueno, pues literalmente he muerto por pisar algo en el suelo, que estaba feo. ¡Ay, joder, qué coñazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¿Y ahora qué? Es que no sé dónde tengo que ir Sé que tengo que ir a alguna No, ahí no puedo subir No, de momento No, de momento Sí, muy bien Así no me vale No, no, por favor No, 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 no Vale, vale, vale Hay que mover Vale, ya está O sea, no, no está ni un poquito Pero es que sí ¿Se ha quedado bugeado? Vale, bueno Que me voy a morir Pero por favor ¿Qué está pasando aquí? Basta ya ¿Qué me dices? Es que me he muerto ya Porque me quito un segundito Que está vivo aún el Grand Cotter Es que de verdad No me lo creo No No ¿Por qué te quedas parado? No No Venga Venga ¿Quién queda? Dime que este es el combate final Porque joder Pues no lo sé Porque no han aparecido Todos los tipos de enemigos Ah Vale, ahí está Ahí se ha abierto No creo que le haya dado siquiera Se ha muerto Ah, no Uy, se ha muerto ¿Por qué no se ha terminado esta tortura todavía? Ah, evidentemente ¿Para qué pregunto? ¡Ay, no! Ahí te vas ¿Ya o qué? ¡Madre del amor hermoso! ¿Más? ¿O qué? ¿Se ha abierto aquello? No No sé qué es lo que hace Que se abra aquella vida Pero Desde luego no es pa' mí ¡Ay! No, es que yo no le puedo dar ¡Ay, me cachis! No podría haber llegado directamente al icono del pecado Tiene que haber paja de por medio Si no consigues detenerlo La tierra está condenada Ya, no me digas Se ha muerto aquel de la vergüenza Los sims estos que son más grandes Y se teletransportan ¡Ay! ¡Hola! ¡Eh! No me lo puedo creer Por fin lo he conseguido ¿Qué más? ¿Quién falta? ¿Tú? Vale, sí, era él Pero el Slayer Tiene idea de dónde está guiando Agárrate En plan, a la espalda ¡Qué cabrón! ¡Ay, Dios! Me muero ¿Qué dices? Es que es un munición Necesito robar munición ¿Alguien? Bueno, yo les dejo a la suya Se les ve contentos ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¿Quién ha colocado el tótem? Hace un minuto no he estado Claro, ya tiene que colocarlo ¡Ay, Dios! ¡Es que jorín! Con el tótem son intocables ¡Ah, ahí estás! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Pero mal! ¿Dónde está el Pinky? ¿Dónde está el Pinky? Yo quería eso Voy a gritar ¿Se ha abierto ya esto o qué? ¡Ay! Eso se me ha quedado como... como instinto ¡Jurin! No sé qué ha pasado ahí, pero ha muerto mucha gente Vale. Ah, vale, ok Creo que todavía quedan 200 combates ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! El que faltaba. ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Puedes atacar normal y no hacer pirguerías? ¡Por el amor de Dios! ¡Oh! Y es que voy solo. Ya, me he caído. Claramente me he caído. ¡Ay, no llego! ¡Uy, hola! Adorable animadito. Bueno, ya queréis. ¡Joder! ¡Es que joder! ¡No, hombre, no! Normal que el Doomsday este se ha cabreado todo el rato. La de mierda es que está pasando todo el tiempo. ¡Aaah! ¡Uh! ¿Qué es esto aquí arriba? La, la... La espada me vale contra el... No me vale. ¡No, el otro! Pero contra este sí. ¡Ay, no! Solo quería gastar una. ¡Ay, no, no, no! A ver, un momento. ¡No! ¡Espera! No abres el código. ¡Uy, es que me estoy haciendo daño en el dedo! ¡Uf! Vale. ¿Cuánto han puesto los micromisiles? ¡Ay, no! Venga, hombre, ¿cuánta vida te queda, eh? Ah, sí me gusta. Eso es un ciberdemonio, eh. Eso es como el gigantesco que matamos, pero en versión a Lola. De hecho, los diseños de este Doom se parecen mucho más al... ¿Por qué hay otro de estos señores aquí? ¿Por qué hay dos de estos señores aquí ahora? Bueno. Ok, a ver. ¡Ay, dos! Y un montón de pinguis. ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡No, no, 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 no! ¡Pero tú has visto qué burrada! ¡Pero por favor! Bueno, esto sí que parece el combate final. Espérate, aún faltarán que vengan tres de los que solo puedes matar con el rayo láser. Es que ni me interesáis. Resolved vosotros vuestra rencilla. La madre que os parió. Se me ocurre un plan. Algo ha habido mal en el plan. Ya sea el que. Ha sido un revenal el que me he matado, ¿verdad? No, 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 no. No, uff Vale, vale, vale No, no estoy Warreando, o sea, esto es Además que los están matando entre ellos O sea que, eh, ahí estás ¡Ah! ¡Cabrón! A ver si me gusta ¡Perfecto! Y ahora podemos ir tranquilamente a meternos aquí O sea, el problema es cuando vengan dos De los otros Ahí veré qué hacer Está el otro aquí, ¿verdad? Oh, 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 ahí están los dos ahí No, 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 no ¿Qué dices? Ay, lo he visto Ven aquí Es que están ahí los dos No, es que hay uno aquí, uno arriba y uno abajo Bueno, mejor, ¿no? Bueno, no lo sé Me parece un poco brutal ¿Cuánta gente hay? Ojalá estuvieran los dos juntos Vale, 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 estáis juntos Me vale Vale Uh, se ha muerto No me arrepiento Era un buen lugar para usarlo Ven aquí ¡No! Pero Dime que está muerto Está vivo, ¿verdad? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué hay ahí arriba? Evidentemente No me lo puedo creer Esto ha sido muy doloroso ¿Por qué seguís quedando? ¿Por qué seguís quedando gente? ¿Por qué seguís quedando gente? No La madre que me parió Esto no ha acabado, ¿verdad? ¿Por qué está cerrada la boca? ¿Por qué está? ¡Puff! ¿Tú crees? Yo no Absolutamente Nada aquí Pero A ver Esto me gusta Dale, ¿para vosotros? Dale, ¿por qué? Esto es inacabable Dime que esto no es uno Vaya, sí que es Puedo pasar de ti olímpicamente Me sorprende Que aún no ha llegado el momento en que me hayan puesto Dos de estos seguidos La verdad Viendo como está la parafernalia Ya con que le doy Es que No, no te quería dar aquí Te quería dar otra vez No quiero morir No sé cuánto tengo que repetir Pero no quiero repetir nada Me mata No me lo puedo creer No me lo puedo creer Desde que he subido el piso Sí, desde aquí Bueno, eso está bien usado ahí No No Eso ha sido un gasto completamente Eso no lo permito El primero sí, obviamente Pero el segundo Me muero otra vez Para sorpresa de nadie No No ¡Ahem! Permiso, necesito suficiente munición de escopeta. ¿Qué me estás contando? ¡Ah! ¡Ahem! 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 Es un mal momento para acordarme que soy un streamer. Me van a matar. ¡Oh! ¡Mira! ¡No! 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 No invoques al lobo! ¡Tenebris Drake! Bienvenido a un mal momento. Bienvenido a un mal. Bienvenido a un mal. En cuanto se me ocurre, es una cosa que no sea correr hacia delante, recibo daño. Bienvenido a un mal. Bienvenido a un mal. Bienvenido a un mal. No me lo puedo creer. El lobo de mierda. Bienvenido a un mal. ¿Por qué no se muere si Revena? Bienvenido a un mal. Bienvenido a un mal. Ahora mismo estoy que no puedo. Por favor, no quiero volver a morir. ¡Ay, Dios! ¿Ya se ha acabado o qué? ¿Por qué no se ha acabado? ¿Por qué parecía uno de estos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No me lo puedo creer. ¡Que te estás quieto! Lo ha llamado. Evidentemente lo ha llamado. No. No. ¡No ha funcionado. No, por favor. No quiero morir. No, por favor, no quiero morir. No quiero morir. No, 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 no. No quiero morir. No quiero morir. No, no, no. No, por favor. No, no, no. No quiero. No, no, no. Que uno de esos... Es horrible ahora. No, 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 no Uno de vida He estado a uno de vida He estado a uno de vida Me muero No puedo, eh O sea, pero a nivel mental No puedo sobrevivir a nivel mental Dime que me queda esto Lo voy a gastar Es que No, espera, me queda la espada Merecidísimo ¿Por qué no se ha acabado? Ay, no me lo puedo creer que se haya acabado Una levilla Perdonad por el mal momento Ay, ah ¿Por qué? Quería preguntarte si haría una partida de PBTA Harry Potter estilo Guerra de Grindelwald ¿Se haría? ¿Qué significación haría? ¿Si jugaría o si montaría? No, no acaba No acaba ¿Si montarías? Eh... No Por un sencillo motivo No me interesa Joder El universo Harry Potter No me divierte Y... No, no No está en mis planes Montar una partida así Lo siento ¿Tenebris Drake? ¿De qué me suena tu nick? Desde luego tienes que conocerme del... Del... Del rol Pero vaya Pero no Es que Harry Potter Es que no... No es mi... Por favor ¿Puedo llegar corriendo? Y ya está Es que claramente no voy a poder Lo voy a intentar No me interesa a nadie No conozco Hoy es noche de Free Fire No, no, no No conozco Hoy es noche de Free Fire No conozco No conozco No conozco Hoy es noche de Free Fire Free Fire No conozco a nadie No, no, no Aunque llegue a 17 Me da igual No conozco No conozco No conozco Y me mató por caerme Sí, voy a tener que matar a esta gente ¿Qué te crees que la has matado tú o qué? A ti te digo Oh Vuelvo un segundo Voy a dar un saludo Vale Continuamos Grabación En teoría Estamos grabando Sí, vale Tres horas llevamos ya Madre la muerte Hermoso Perro Ven aquí Va de munición Es de superhéroes Ah, vale Ya sé cuál es World's in peril Esa la jugó el, señor No hace falta Que me digas Que es PBTA, eh Para que la Bueno, la verdad es que sí Sí, porque si no es PBTA Y no es un sistema que conozca Ni lo considero Porque no estoy para leerme libros ahora No entiendo Ah, 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 ah Ah, ah, no, no Que me voy a morir otra vez Ay, no Es mi primera vez aquí Me recomiendo tu canal Es que pues no sé de qué Me sorprende la verdad Oh, por favor Que no puedo, eh Matados ya ¡Oh! ¿Qué haces? ¿A mí no me ves? No lo puedes dar, yo estoy de fondo Vale, ya está ¡Ay! Pensaba que llegaba O sea, he llegado al Revenant Pero no al Araña Chequeé los puntos del canal ¿Qué es Void? Un juego al que no pienso jugar nunca más Por eso el precio es tan caro Hice los cálculos y un suscriptor Tier 3 Viendo todos mis streamings Calculando no sé cuántos streamings al año Tenía que pasar como 200 años de streamings Es una broma interna del canal Es un juego al que no quiero jugar Entonces Claro es que si hiciera lo de encuestas y apuestas y tal Se podría llegar a conseguir Alguien podría llegar a farmear todos esos puntos Pero claro, no va a pasar Es que no me quiero ni acercar Ah, se ha muerto el asco ¿Por qué tanto de especies de juego? ¿De qué trata o qué? Es muy horrible Lo pasa muy mal jugándolo Es como un... No sé Es como de... Ay, miren, hemos llegado ya Casi al bicho final Es como de un... ¿Cómo se llamaba? No sé, es raro Es de gestionar unidades Pero está muy mal hecho Me molesta un montón Bueno, para adentro A ver Icono del pecado Ya es la hora Dos titanes se encuentran Estaba escrito ¿Qué hago? ¿Le disparo? No será disparándole, ¿no? Habrá que hacer fantasías Destruido las piezas de armadura y el con el pecado Para desactivar su caparazón de energía protector O sea, sí Hay que matarle a ostias Pues sí Los impactos contra la aparición de energía expuesto No infligen daño ¿Qué es eso? Ah, el puño ¿Esto me carga el puño? Veo un poco que la fantasía de esto Es Que mientras tanto va a empezar a venir un montonazo de enemigos Ah, no lo puedo ni marcar Joder Por eso voy a ahorrar Lo que sería todas estas mierdas Pues veo que más adelante Pues veo que más adelante me vendrán bien No solo para dañar al Icono Sino para Dañar a lo que venga detrás ¿Qué son las pelotas estas? ¿Qué hacen? Oh ¿Ves? Por ejemplo Ahora Ah, me quedé suministro Ay, Dios Joder Cuánta gente Cuánto juego ¿Va? ¿Qué feo es? ¡Oy! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, me queda aquel brazo. ¡Dios! ¡Ay no, quería darle la motosierra! ¡Ah, esto no afecta! Es que ese se lo va a romper. ¿Verdad? Sí. ¡Joder! 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 Ahora que has destruido su armadura, el cuerpo es vulnerable. Coge el portal y acaba con esto. Ah, se ha movido él de uno para otro. Dispara este que hay unas ocho partes del golpe. O sea, lo mismo. ¡Joder! Hay un punto de control aquí, ¿verdad? Eh, perdón, los estoy leyendo. Perdón, permiso. A ver. Ah, pinche icono. Dispara, dispara, dispara. ¿Has probado que conoces el Warfare 52? Sí, el Warfare 52 lo tengo pendiente para jugarlo después de este o en algún momento. T.... ¡Uy! Se ha quedado sin cara. F... joder... ¡Vamos! ¡Ahí! Un poquito de vida ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido aquí, a este lado? No es este arma es lo mejor De hecho empiezo a pensar que no ¡Ah! Que esto me recupera a tope ¡Vamos! 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 ¡Ah! Ha vuelto aquí Mola porque seguramente ya se reunieron y dijeron ¿Qué? ¿Qué podemos... O sea, ¿qué era el icono del pecado en su momento? ¿Qué plan... ¿Qué iba a ser originalmente el icono del pecado? ¿Qué querían que fuese? Y esto es una buena... Versión, claro Tiene sentido Las partes destruidas no sufren daño ¡No! ¡Oh! De verdad que perdonad si estoy a otra cosa Pero es que, madre mía No estoy acostumbrado ya A que la gente me vea ¡Oh! ¡Ah! Una menos ¡Uy! 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 ¡Joder! ¡Meto munición! ¡Todo para la limpa y me dé munición! ¡Tú ponés el elegido! ¡Guau! No es exagerado, niño ¡Ey! ¡Eso es vida! ¡Uy! ¡Eso me gusta! ¿Dónde estás? ¡Pon la mano! ¡Joder! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Me lo ha matado! Cuando aparecen estos Les meto un espalto y se ha jodido ¿Sabes cuál va a ser la difícil? ¿La... ¿La espalda? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No creas que esto da tanta... Da mucha vida, eh Joder, qué partes le quedan Me quedan tres partes El brazo No me ha dado vida, así... Una boca... ¡Joder! ¡Ah, el brazo! ¡Ve a morir! Su arma y cómo no está controlada No sabes darle a la espalda La espalda cuenta La espalda es uno de los puntos Joder, ya me he muerto, tú La espalda no... Vale, vale, vale... Me han dado la armadura de falta reforzada Por el pringao Venga, va Para acabar esto rápido ¿Entonces qué punto me quedaba? Me quedaban dos Lo King Escúbamos Lo King ¿Por qué? Por el pringao Lo King Lo King Ya no Qua Lo King Lo King Lo King Lo King Art Joder No Esto es que si no hay impacta no sirve No Que F Las manos son difíciles de dar Mucho Porque no las tiene nunca A la vista Pero la mano no es eso ¿no? No Si Si que es bueno Al final solo hay 3 o 4 armas más que de verdad sirven el resto Eso es una parte La mano, la mano, la mano, la mano La mano, no la escondas Uy no Ahí está Vale Uy ese también vale bastante Venga hombre Ay que no me he quedado Espada No lo has matado No vale Vale Queda una ¿no? Aquí es el brazo Ahí no me queda A ver Vamos a echar un poco para atrás Me da munición ¿Quién me da munición? Eh ya está Está muerto Está muerto Está muerto ¿Y ahora qué? Ah vale Ah Hay que hacer algo más Vale que un ojito Ah bueno Todos los titanes que tenían eso puesto se quedaban inmóviles Hombre yo no diría de haber ganado La tierra sigue siendo un infierno La tierra sigue siendo un infierno Y tú serás su salvador Tu fuerza será su escudo Y tu voluntad su espada Sigue siendo inquebrantable Pues tu lucha Es eterna Ha sido durísimo esta última parte Estas últimas horas Esta última hora en general Hora y 17 minutos Desde que decía Vaya O icono del pecado Pero bueno Ya había que acabarse este juego Pues ya está Stephen Ash No sé quién es ese señor Bueno saltamos Ole Si bueno Tampoco había muchas cosas Ala Y ahora ya podemos ir a la misión que queramos Para completar el 100% Juego terminado Una buena Que has de completar Duna eterna Puedes seguir explorando La fortaleza de destino Hacerte cualquier objeto Que hayas dejado a tener Selección de misión También puedes seguir Competitivo Battle mode Eso es el que eliminaron O los niveles maestro Versión más difícil De las misiones de la campaña Tenía un nuevo nivel En maestro con regularidad Si no te olvides Bueno tampoco creo que hayan Añadido mucho más Bueno ya está Bueno esto ha terminado Doom Eternal No voy a Hacer nada más Así que Esto se ha terminado A ver ¿Hay alguien Para hacer raid? ¿Alguien que yo conozca? Tampoco sigo a muchos canales Debería seguir a más canales De gameplays ¿Te queda un arma? Me da igual No voy a hacer nada más No es que aquí haya aparecido Nada más ¿No? No Creo que me queda Una mejora de arma Pero bueno Que me da igual Si mira Me queda esta Venga vamos a por ella Mientras tanto No sé Dime tú A quien le hago raid Decide tú Porque básicamente Porque no Nadie hay por aquí En la nave Queda un arma Da igual Reitero que es irrelevante Lo dicho ¿Alguien a quien le pueda hacer stream? ¿Te suena? ¿Conoces a alguien? ¿Qué me queda? Alguien que esté conectado ahora Que nos vaya a dar las gracias Y si no apago ya está No me interesa en lo más mínimo El escudito ¿A esto? Esto parece un arma Ah, fíjate Ah, vale Pues con las llaves No, no pienso No pienso ir a por toda la llave De la Slayer Que no, que no Que no No tengo interés En seguir jugando Vale Pues no sé Si me dices a quien le hago Eh Raid Le hago raid Y si no Pues apago y esto ¿Alguna idea? ¿Alguien? De interés Yo es que no veo a nadie Bueno, pues ya está Está la mansión del dragón Pero están haciendo Bueno, pues nos vamos a ir Mira, nos vamos a ir A la mansión del dragón Y así les damos La mansión del dragón Y ya está Adiós Raid La mansión Del dragón ¡Hala! Pues muchas gracias Por haber estado ahí Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!